Bueno, vamos a repasar el condicional con un condicional que no habéis visto que es el condicional de tipo cero, verdad absoluta o algo que siempre ocurre Se forma con los dos verbos en presente Los dos, los dos Por ejemplo Una verdad científica Si tú, esa no es una verdad científica Si tú rías más rápido Si tú rías cerca de la velocidad Light speed Your mass grows Si tú corres cerca de la velocidad de la luz Tu masa crece Esa es una verdad científica Si tú vas, si tú corres cerca de la velocidad de la luz Tu masa crece Es una consecuencia de la teoría de la relatividad Conforme más rápido vas Más aumenta tu masa Y cuando llegas a la velocidad de la luz Tu masa tiende a infinito Por tanto no puedes rebasarla Es decir, que la gente que corre Engorda Claro Mientras está corriendo Su masa es mayor Que cuando está parada Entonces ¿Entonces qué? Porque 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 la masa que crece A la velocidad que tú vas Es pequeñísima Buenísima Si hierves agua Se convierte en gas Si hierves agua Se convierte en gas If you study Properly Apropiadamente You pass your accents So I think No hay duda Properly Properly Si estudias bien Apruebas Condicionales tipo 1 Hechos que pueden ocurrir en la realidad Si más sujeto Más verbo en presente Más complementos Y el La frase principal Va en futuro If we go To the beach I will buy A new bikini Si vamos a la playa Me compraré un nuevo bikini Si vas a la playa Es seguro que Si no puedes ir ¿Es el mismo al final o es el mismo? No No Siempre el adjetivo Va antes que el nombre If Janet Is not at home We will call her Si Janet no está en casa La llamaremos O puedes decir Una apuesta Si pasas de 8 los exámenes Te compraré un coche Te compraré un coche Se usa para hechos hipotéticos Se usa para hechos hipotéticos Algo que no es muy probable Que suceda Pongo otros ejemplos Sin embargo este lo voy a poner siempre Si sea spider-man 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 I would What would I do? ¿Tu ayuda a todo el mundo? No, I would help everybody. Ayudaría a todo el mundo. If you were smarter, si fueras más lista, you would study every day. If... people... were... Intelligent, debutant, vote for Rajoy. Si yo fuera rico, viajaría alrededor del mundo, por todos sitios. Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Y hará ejercicios. Gracias. Gracias. Gracias.